El próximo viernes se va a desarrollar una importante capacitación. El tema elegido es cómo gestionar mi tiempo. Estamos junto a Mariana Cuello, ya nos va a comentar sobre esta importante insertación que decíamos, Mariana. Sí, exactamente. Mirá, nosotros somos de la Cámara Joven de San Rafael. Queremos darle respuesta a la comunidad, a los emprendedores, empresarios y al público general. Y entonces, escuchando las necesidades de la gente, vimos que tenían dificultades para gestionar su tiempo. En función de eso, nos comunicamos con Gustavo Sotano, que tiene una consultora muy importante en Mendoza, que se llama Consultora Ontológica Cuyo. Y, bueno, él nos vino a capacitar, nos va a venir a capacitar, y la verdad que estamos muy interesados y muy expectantes por la respuesta del público. Es el día viernes de 15 a 16.30, el Libertador 78, en la Cámara de Comercio. Hay que realizar una inscripción. Hay que anotarse en un link, que te lo voy a dejar, para que lo pongan en las redes. Y, bueno, los esperamos. Lo que vos decías, esta charla surge a partir de necesidades, de los cursos que ustedes han visto. ¿Es así? Exactamente. La idea es responder a las necesidades de la gente y, al mismo tiempo, invitarlos a los emprendedores jóvenes y empresarios a sumarse a la Cámara Joven para trabajar por y para San Rafael. Mariana, ¿esto tiene algún costo? Sí, sale 500 pesos, es ínfimo, y la verdad que, bueno, les va a servir para su vida cotidiana y para sus empresas o los emprendimientos que quieran empezar a coordinar. Para más información la tienen en las redes. Exactamente, en nuestras redes de la Cámara Joven, de la Cámara de Comercio, y, bueno, en este caso, con ustedes. La idea es que se sumen, gente. Exactamente. Así que, bueno, los esperamos a la brevedad, anótense, y, bueno, les va a sumar a su vida. Exactamente. Muchas gracias. Vamos. Gracias. 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 Gracias.